Veinte años después de su estreno, vuelve a los escenarios madrileños la obra La Curva de la Felicidad. En el teatro Infanta Isabel, capitaneados por Gabino Diego, podrán disfrutar de esta comedia sobre la crisis de los 50. Vuelven al Infanta Isabel, vienen a hacer reír al público con una crisis permanente. Los 30, los 40, los 50, los 60, siempre vivimos en crisis, yo me levanto y yo estoy en crisis. Aquí no le ha dejado su mujer y tiene que vender el piso. Nuevas experiencias, no sé si me explico. ¡Eh, eh, eh, oiga! Hace dos años le ofrecieron el papel a Gabino Diego. El personaje de Quino está viviendo un drama, pero la gente se está riendo de eso, ¿no? Y sobre todo, además de cómo le vacilan todos estos personajes que aparecen por la función. La necesidad de cobijo y de amistad cimentan esta comedia urbana de Eduardo Galán. El monstruo de las camas, me llamaba. Al final terminan todos estos personajes viviendo en la casa y son al final estos cuatro piter panes. La obra muta y evoluciona constantemente. ¡La mierda que tiene el camponcillo! Hemos ido adaptando al público y a nosotros la función. El ser una comedia actual, urbana y que habla de problemas cotidianos, te da el pie a que vaya evolucionando continuamente. La audiencia se ve reflejada. Mira, ahora va a hacer este, pues nosotros oímos mucho eso. Manolo como tú. Humor en mayúsculas con cuatro grandes de la escena.